¿Cuál fue el 8 de enero de 1999? El primer lugar donde hubieron los muertos del 8 de enero. Fue una de las partes donde tuvieron aproximadamente 6 personas. Los primeros muertos fueron ahí en unos billares que había en el muelle. De ahí hicieron otro recorrido por una discoteca. También mataron gente ahí. Ahí llegaron gente vestida de militares y formada de militares. Bueno, se llevó esa balancera y desde otro día enseguida la gente llamando. El celular tenía un masacre allí. Como en cuatro partes se levantaron la gente. Ya estábamos en fiesta de casi diciembre porque apenas estábamos entrando en enero. La gente estaba contenta. La gente no creía nada. Hasta el otro día que se levantaron y vieron los muertos ahí. Conocidos de uno. Los baratos así verbalmente le decían. ¿Usted sabe dónde está la guerrilla acá? Y eso. Y uno le decía. No, pero yo no sé. Esa gente tiene su forma de actuar. Y uno no está enterado de esa gente. ¿Cómo no? Que usted sí sabe. Que usted no sé qué es colaborador de ellos. Y bueno, y eso es un regaño fuerte y amenaza. Que si nos pasa algo por acá, los baratos van a ser ustedes. Esa es parte de la UC. Posiciones porque no investigaban a la gente. Sino que era por querer. Porque si se puede dejar que ya enseguida. Como guerrilla, me daba más pasajera la cosa. Porque ellos no amenazaban a uno. Siempre llegaban como pidiendo leal. Que lo colaboramos con algo. Pero no más. Pero esto a la UC sí. Lo regañaban a uno. Lo gritaban verbalmente. Lo trabajaban mal. Y amenaza. Amenaza. La gente empezó a tener miedo. Tener miedo porque ya había mucha... Mucho señalamiento. Señalamiento y no podía andar tarde la noche. Después de las seis de la tarde no podía andar. Bueno, ahí decían que uno que le tenía una camioneta que se llamaba la última lágrima. Aquí estuvo Tyson. Sí, como. Comandante Tyson. Con la banca. Y le decían que botija y no podíamos mal en gordo. Y empezaron a llevarse también los muchachos del municipio. Como se les ofrecían plata para trabajar. Y la ilusión de tener un arma. Vieron en eso un trabajo. Un trabajo que le ofrecía plata fácil. Diversión. Y a los tres, cuatro meses ya lo veía uno muerto. Pero a la gente le da miedo hablar todavía porque todavía hay personal todavía por ahí. Entonces a la gente le da miedo hablar a veces.